Busco en mi mente La mejor frase Por la más bella palabra Que te haga comprender Que es verdad Lo que diré Por las mañanas Yo sonrío al despertar Porque te vi en mis sueños Y te besé una vez más Ya no sé qué hacer Para despertar en ti Un poco de amor Que te guíe hasta ahí Hoy estoy loco Locamente enamorado Desesperado estoy por ti Yo te llevo aquí en mi mente Quiero hacerte muy feliz Hoy estoy loco Ilusionado Eternamente a tus pies Esperando eternamente Por tu amor yo seguiré Y nunca más Me rendiré Mientras yo viva Seguiré amándote Música 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 Por las mañanas Yo sonrío al despertar Porque te vi en mis sueños Y te besé una vez más Ya no sé qué hacer Para despertar Para despertar en ti Un poco de amor Que te guíe hasta mí Hoy estoy loco Localmente enamorado Desesperado estoy por ti Yo te llevo aquí en mi mente Quiero hacerte muy feliz Hoy estoy loco Hoy estoy loco Ilusionado Eternamente a tus pies Esperando eternamente Por tu amor yo seguiré Y nunca más Me rendiré Mientras yo viva Seguiré amándote Mientras yo viva Seguiré Soñándote Mientras yo viva Seguiré Amándote Música 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 Tú que siempre en el amor Música Me apagaste Todo el calor Música No sé Cómo puedo continuar Solo sé Que ya no puedo aguantar Verdad de Dios No me importa en tu cariño Mira por Dios Mira por Dios Hoy yo cambio mi destino Verdad de Dios Que Diosito esté contigo Mira por Dios Tú prosigue tu camino En la ruleta del amor Yo sé muy bien que he perdido Seguiré con mi dolor Seguiré con mi dolor Hoy yo cambio mi destino Música 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 Verdad de Dios No me importa en tu cariño Mira por Dios Mira por Dios Mira por Dios Hoy yo cambio mi destino Verdad de Dios Que Diosito esté contigo Mira por Dios Música Tú prosigue tu camino Música 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 Yo sé muy bien que he perdido Música Seguiré con mi dolor Música Seguiré con mi dolor Música Música Mi destino Música 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 Él la miró y le dijo no te quiero más Música Ella se mordió los labios para no llorar Música Él la acarició y le dijo no te pongas más Música Ella se tapó la cara para no llorar Música Tanto que corrió en la cita para verlo a él Música Tanto que esperó el momento de decírselo Música Algo dentro de su pecho se le espera solo Música El secreto que guarda ya no lo dirá Música Ella se acercó un pañuelo no lo quiso Música Ella tomó su cartera y le dijo adiós Música Donde va con tanta pena donde va por Dios Música Él no adivinó el secreto que ya se guardó Música Tanto que corrió en la cita para verlo a él Música Tanto que esperó el momento de decírselo Música Donde va con tanta pena donde va por Dios Música Con el hijo que ya espera donde irá Señor Música Música He tratado de encontrar, he tratado de explicarme La razón La razón por la que ahora extraño tu voz y tu calor Música Fue tu forma de ser, tu manera de pensar que me cautivó Música Tu sonrisa o tu mirada que me enamoró Música Hoy quisiera abrazarte con ternura acariciarte hoy mi amor Música Sin temor poder besarte día y noche regalarte mi amor Música Y es que hoy soy tan feliz porque te tengo Música 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 Hoy te necesito, por favor ven a mi Música Que tu con mi cariño, vivirás muy feliz Acéptame y por siempre te amaré Hoy te necesito, por favor ven a mí Que tú, con mi cariño, vivirás muy feliz Acéptame y por siempre te amaré Acéptame y por siempre, para siempre te amaré Te amaré Sentimiento de amor Que me quita y que no puedo Va acabándome el dolor La verdad, cada momento No lo quisiera decir Pero tengo sentimientos Nada gano con mentir Si no estás, no tengo miedo Tú que sabes del amor Tú que sabes del amor Tú que sabes que te quiero Tú que sabes del dolor Yo quisiera con el tiempo Arrancarme esto mi amor Porque ya no puedo más Pues tú sabes que te quiero Pero En verdad No es tan difícil Si tu cariño Si tu cariño no está Todo Todo para mí Es tan triste Tan solo que la ausencia de tus besos Es tan triste Es tan triste recordar Es tan triste recordar Y tú no sabes que es por eso Es tan triste Y hoy solo me queda Y hoy solo me queda Y hoy solo me queda Esta triste Soledad Es tan triste Tú que sabes del amor Tú que sabes del amor Tú que sabes del amor Tú que sabes que te quiero Ven y abrázame mi amor Porque ya no aguanto más Porque yo sin ti me muero Tú que sabes del amor 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 Yo quisiera con el tiempo Arrancarme esto mi amor Porque ya no aguanto más Porque ya no aguanto más Pues tú sabes que te quiero Te quiero Oh 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 Lloro mi amor, te extraño y te recuerdo Lo nuestro terminó, tú sabes que lo siento No sé, es que bien me recuerdes Pero si no es así, yo soy el que más pierde Tú, tú eres linda, muchacha tan bonita Y eres tan linda, mi linda muñequita Tú, tú eres linda, tu cara tan bonita Y eres tan linda, yo te quiero todavía Eso No sé, es que bien me recuerdes Pero si no es así, yo soy el que más pierde Tú, tú eres linda, muchacha tan bonita Y eres tan linda, mi linda muñequita Tú, tú eres linda, tu cara tan bonita Y eres tan linda, yo te quiero todavía Tú, tú eres linda, muchacha tan bonita Y eres tan linda, mi linda muñequita Tú, tú eres linda, tu cara tan bonita Y eres tan bonita Y eres tan bonita Y eres tan linda, yo te quiero todavía Y eres tan bonita Y eres tan bonita Y eres tan bonita ¿Qué importa si te alejas oí de mí? ¿Qué importa si te vas lejos de aquí? Tú sabes tu destino es mi perdón Tú sabes que me quieres como yo A veces me pregunto dónde estás A veces me pregunto qué me das Quisiera reventar todo este amor Pero tú sabes que es tan grande y no Si quieres que volvamos otra vez Tú debes de saber Será una nueva historia Porque esta vez no pienso renunciar A todo tu querer Hacerte gran señora Perfectamente sé que yo he nacido para ti Y si tú eres para mí Será nuestra gran historia ¡Gracias! 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 Si quieres que volvamos otra vez Tú debes de saber Será una nueva historia ¡Gracias! Porque esta vez no pienso renunciar A todo tu querer Hacerte gran señora Perfectamente sé que yo he nacido para ti Y si tú eres para mí Será nuestra gran historia Será nuestra gran historia En tu corazón No es necesario terminar Con un adiós Deja abrazarte una vez más Déjame amarte hasta el final Corazón Sé que aún es tiempo Y que la culpa es de los dos No quiero perderte Solo quiero amarte por favor Creí que éramos felices Tú y yo Ojalá Ojalá Puedas regresar Y nunca rechazar mi amor por ti Anda, quédate Entre mis brazos Entre mis brazos Y promete ser que seas muy feliz Perdóname Perdóname Pero te quiero Escúchame Te soy sincero Yo solo pienso en ti Que no quería Déjame Por qué Sab amo Si eres Deja Cierre 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 Y Cierre Cierre Ojalá puedas regresar y nunca rechazar mi amor por ti Anda quédate entre mis brazos y prometo ser que seas muy feliz Perdóname, pero te quiero, escúchame, te soy sincero Yo solo pienso en ti Yo quisiera decirte cosas, pero el tiempo ya me faltó Como las tengo al mariposa, te llevaste mi corazón Si supieras que estoy sufriendo, si supieras tan solo estoy Te llevaste contigo todo, y ahora sufre mi corazón ¿Qué me pasa ya sin tu amor? ¿Qué me pasa ya sin tu amor? Tú te vas, muero, yo lo estoy sintiendo Otro amor, tú tendrás, no quiero verlo Tú te vas, muero, yo lo estoy sintiendo Y este amor que siento por ti Hoy es eterno Hoy es para ti Si supieras que estoy sufriendo, si supieras tan solo estoy Te llevaste contigo todo, y ahora sufre mi corazón ¿Qué me pasa ya sin tu amor? 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 Tú te vas, muero, yo lo estoy sintiendo Otro amor Otro amor, tú tendrás, no quiero verlo Tú te vas, muero, yo lo estoy sintiendo Y este amor que siento por ti Hoy es eterno Tú te vas, muero, yo lo estoy sintiendo Tú te vas, muero, yo lo estoy sintiendo Otro amor, tú tendrás, no quiero verlo Tú te vas, muero, yo lo estoy sintiendo Tú cada uno Tú te vas, muero, yo lo estoy sintiendo Oh, yo te vas, muero, yo lo estoy sintiendo por ti Hoy es eterno Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh